Dale Daños simples que puedan caer después Limitando las carencias que he visto crecer Contemplando los fracasos, las heridas y el rencor Más posibles, más que nunca Ya no quiero sueños rotos Dispuesta estoy a luchar Dejar todo lo que un día me hizo flaquear Ahora miro un horizonte donde todo funcionará Más presente, más que nunca No, ya no miraré atrás No, ya no creeré más Veo una puerta más allá Que me llevará a triunfar Oh, 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 oh No, ya no creeré más 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 Tengo sueños simples Hoy tengo la sensación Que el camino está hecho para andar De frantón Piso fuerte Miro al frente Y aunque difícil sea ya Quiero todo lo que tengo Y no podrás quemar No, ya no creeré más No, ya no creeré más No, ya no creeré más zehn siete